Diría 4889, diría yo, más o menos, intentando dibujar a todos los Pokémon de la Pokédex. 440, este me suena, creo que lo ha salido. Me ha salido una mierda, pero es una mierda que me encanta. No hay nada más bonito que Happiny. Cuando veo a este Pokémon me entran unas ganas de abrazarlo y de usarlo como pelota, todo se ha dicho, porque es como que es muy blandito y me gustaría saber si rebota, si lo tiras. No sé si es muy normal plantearme este tipo de cosas. Como dato curioso, que supongo que sabrá todo el mundo, pero yo voy a decir igual, lo que tiene Happiny no es un huevo, es una piedra oval. Y mi Happiny está triste porque se le ha roto.